This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Oh, my Seguimos aquí en el programa Buenas Noches Y nada más y nada menos que la única dominicana en Madrid Que tiene dos estrellas, Michelin y mi hermana del alma María Marte, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, la verdad que súper agradecida, súper emocionada De que la embajada dominicana se haya fijado en mí y en mi historia ¿Sabes que tú eres un ejemplo a seguir? Tu historia es como tú lo describes, de la cenicienta Y has llegado lejos, María ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes sabiendo muy bien que en España para los dominicanos Que trabajan en las diferentes cocinas, en los diferentes restaurantes Lo tienen muy complicado Sin embargo, tú pudiste salir del paso Me siento muy bien representando a los dominicanos, a mi raza, a mi gente Y simplemente puedo decirle que como se quiere se puede Y todo lo que se hace con el corazón tiene a ser una recompensa Yo creo que la mayor recompensa es tenerte en nosotros Y que tú hayas nacido en la República Dominicana Y aquí representa lo que es la gran gastronomía, la alta gastronomía dominicana María, ¿qué proyecto se trae nuevo en toda esta trayectoria tuya? ¿Qué podemos encontrar? ¿Otra tuya michelin más? Bueno, pues ya saben, me parte la tercera Así que voy a ir a por ella Estoy trabajando muchísimo, durísimo Muy comprometida con mi gente Con todo lo que dice el servicio orgulloso de mí Yo también le digo que estoy orgullosa de ser dominicana María, muchísimas gracias Y un saludo especial a toda esa gente que nos está mirando En la República Dominicana En el programa Buenas Noches ¿Qué tú le dirías? Pues un saludo a los televidentes de Buenas Noches Y de Ánimo y Adelante Muchísimas gracias señores María Marte, la chef dominicana Con dos sencillas michelin y un gran orgullo dominicano Seguimos en nuestro programa Buenas Noches Estamos con el señor Aníbal de Castro Embajador de la República Dominicana aquí en España ¿Cuál es el objetivo de estos premios? El objetivo es muy sencillo Es reconocer a los dominicanos que se han destacado en el Reino de España Tanto por su desarrollo profesional Como por su apoyo y colaboración con la diáspora acá en España Pero sobre todo es un estímulo para la buena ciudadanía Y creo que es una manera también de reconocer a toda la comunidad Y de demostrar que hay dominicanos de gran valía Que hay dominicanos que son solidarios con sus conciudadanos Tengo que reconocer que es la primera vez que se entregan unos premios a los dominicanos que residen en España De tanto tiempo de gestión ¿Cuál es la visión que tiene nuestro nuevo embajador? Nuestro querido Aníbal de Castro En esta toda esta gestión Sabiendo, señores, que la embajada dominicana en España Ha recibido el premio a la mejor embajada La comunidad es una de nuestras principales preocupaciones Y una de las instrucciones que ha dado el presidente Medina a todos sus embajadores Es que estén al frente en la defensa de los derechos humanos de los dominicanos en el exterior Pero yo creo también que una manera de ser buen dominicano Es reconociendo el trabajo que hace la diáspora Hay dominicanos esforzados Hay dominicanos sacrificados Y en fin, nosotros formamos una comunidad que es merecedora de elogio Lo que pretendemos con el trabajo en la embajada Es prestar atención a esa comunidad Y es mantenernos siempre en sintonía con ella Muchísimas gracias, señora Aríbal de Castro Un mensaje a nuestros televidentes En República Dominicana estamos ahora mismo en programa Buena Noche ¿Qué le dirías? También desde que aquí te estás resaltando el trabajo de muchos dominicanos Que están viviendo y trabajando aquí en España Esta es la mejor manera de celebrar la independencia nacional Celebrarla con los dominicanos Y sentimos orgullosos de ser dominicanos Amén, muchísimas gracias, don Aríbal Señores, seguimos aquí en su programa Buena Noche Gracias, yo Gracias, así un 되게 Y ha sido nosotros ¡Suscríbete!